Hola, soy la doctora Crispín y hoy voy a hablar de la alimentación en la artrosis. Como siempre, antes de entrar en materia, recordaros que esto es una charla informal, no va a sustituir a una consulta profesional y mi intención es compartir la información que he ido adquiriendo después de más de 20 años trabajando en consulta médica de nutrición y de medicina estética. Recordaros también una vez más que si os gusta el vídeo estaré muy agradecida si os suscribís al canal, le dais al like y a la campanita. Vamos al tema de hoy, alimentación y artrosis. Bueno, pues resulta que la alimentación también tiene un papel en la artrosis. La artrosis es esa degeneración de los cartílagos y los cartílagos son esa especie de almohadillas entre dos huesos para que no friccionen, para que no rocen y nos duela. Entonces, esa almohadilla, ese cartílago, si se degenera, ¿qué pasa? Que los huesos friccionan entre ellos y entonces empezamos a tener dolor, limitación del movimiento. Eso es la artrosis y se asocia sobre todo a la edad. La edad es algo que no podemos detener, no podemos cambiar, pero nuestros hábitos sí los podemos cambiar. Un gran spoiler, cuando tenemos una vida activa a largo plazo. No tenemos que ser atletas olímpicos, pero no debemos ser personas sedentarias. Y cuando seguimos una dieta tipo mediterránea, que es idónea para prevenir la artrosis, estamos haciendo todo lo posible para que nuestras articulaciones no se degeneren para que no aparezca esa artrosis. Os voy a hablar de cinco puntos para prevenir y para disminuir síntomas. La obesidad, el incluir sustancias protectoras, favorecedoras de que el hueso y los cartílagos estén bien, sustancias antiinflamatorias en nuestra alimentación, el evitar en lo posible sustancias proinflamatorias y otro en la microbiota, que tiene también un papel aquí en la artrosis, en la degeneración del cartílago. Vamos uno por uno con sus cinco puntos. Primer punto, la obesidad. Nuestras articulaciones tienen que trabajar más duro cuando tenemos más peso. Deberíais evitar la obesidad y el sobrepeso. Un peso correcto contribuye positivamente a evitar esa artrosis, esa degeneración de los cartílagos, sobre todo los de la rodilla, los de las caderas. ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar esa obesidad? Pues ya sabéis, una vida activa y dieta mediterránea y así, y así, y así, y así. Si algunas personas resulta que llegáis a cierta edad con obesidad, con sobrepeso y tenéis artrosis, os vais a beneficiar mucho de disminuir peso. Si no sois capaces de hacerlo solas, porque a veces una persona mayor sola no es capaz de quitarse la obesidad y el sobrepeso, debéis acudir a una consulta profesional para que os ayuden. El segundo punto, incluir sustancias facilitadoras del buen estado del hueso y del buen estado articular, del buen estado del cartílago. ¿Qué sustancias de nuestra alimentación son estas sustancias que ayudan a tener bien el hueso y bien el cartílago? Para el hueso, ya sabéis, el calcio, la vitamina D son claves y vamos a incluir también al fósforo. El calcio, el calcio está sobre todo en los lácteos, ya sabéis, las culturas occidentales, digamos que, entre comillas, abusamos un poquito de los lácteos. Hay personas que no les sientan muy bien los lácteos, que tienen intolerancia a la lactosa o sensibilidad, no los digieren bien, bueno, pues no se preocupen, aunque no toméis lácteos, vais a poder conseguir un buen aporte de calcio con otro tipo de productos. Por ejemplo, las verduras de hoja verde, las espinacas, el brócoli, las acelgas, son riquísimas en calcio también y no digamos las semillas. Esas semillas que podemos echarle pues desde al yogur o a las ensaladas son ricas también en calcio. Podemos tomar un poquito de calcio en lácteos, pero si no tomamos calcio en lácteos podemos obtenerlo de fuentes vegetarianas. Si os gustan las sardinitas, las espinitas de las sardinitas son riquísimas en calcio, además de otros productos que van a ser buenos para nuestras articulaciones y que luego os comento. Además del calcio tenemos la vitamina D porque en occidente normalmente las personas no tenemos alimentación deficitaria en calcio, sino que lo que tenemos es déficit de vitamina D. Por mucho calcio que incluyamos en la alimentación no se absorberá por el hueso. Fijaros que incluso puede hacer daño. El calcio que no va al hueso se puede depositar en las arterias y ser cardiovascularmente muy negativo. Así que vitamina D para que el calcio vaya a donde tiene que ir, al hueso. Entonces, ¿dónde encontramos vitamina D? Encontramos vitamina D en un poquito de sol. Mucho sol nos quema, más riesgo de cáncer de piel, mal rollito, pero nada de sol tampoco es bueno. Igual no queremos tomarlo en la cara, pues lo tomamos en los antebrazos, en las piernas, pero un poquitito de sol nos viene bien. ¿Podríamos encontrar aportes de vitamina D en otras fuentes que no sea el sol? Pues sí, tenemos vitamina D en las grasas de los lácteos. Entonces, cuando tomamos un yogur, casi mejor un yogur natural normal que dos desnatados, porque la grasita del yogur natural normal, no desnatado, tiene vitamina D. Y si tomamos un queso fresco o incluso un poquito de queso que le echemos a nuestra ensalada para comerla con más gusto, ese poquito de queso en nuestra ensalada, como tiene un poquito de grasa, más o menos grasa, esa grasa lleva vitamina D. Además de los lácteos, de la grasa de los lácteos, también encontramos vitamina D en la yema del huevo. Así que tomar tortilla francesa, huevo duro, no es malo. Todo en su justa medida, pero eso, la yema del huevo nos aporta vitamina D. ¿Y qué más nos aporta vitamina D? Pues los pescados azules, que son súper buenos, muy interesantes para el bienestar de nuestros huesos y articulaciones. Y para las personas veganas, las setas. Las setas son una fuente buenísima, buenísima, importantísima de vitamina D, además de estar buenísimas. Bueno, pues calcio, vitamina D son dos productos muy importantes para el hueso. El fósforo también. El fósforo lo encontramos en legumbres y frutos secos. Tenemos el cartílago. El cartílago de las articulaciones. ¿Qué sustancias de la alimentación son interesantes para el cartílago? Bueno, pues necesitamos vitamina C. La vitamina C permite que se forme el colágeno, que es parte imprescindible de ese cartílago. Y la vitamina C la encontramos en frutas, como los cítricos, como las fresas, como el kiwi, y en verduras como pues las diferentes lechugas, como hortalizas, como el pimiento y el tomate, pero mejor tomarlas en crudo porque el calor, la cocción, destruye vitamina C. ¿Qué más ayuda al cartílago? El magnesio. El magnesio es un mineral también imprescindible para la formación de ese colágeno del cartílago. Pues lo encontramos en frutos secos, en semillas, lo encontramos en las legumbres, sobre todo en la soja, y lo encontramos en las verduras de hoja verde y en los cereales integrales. Para nuestro cartílago también es importante y muy interesante el silicio, que lo podemos tomar como suplementos que compramos en los herbolarios, pero lo podemos encontrar también en los cereales integrales y en la levadura de cerveza. Para nuestro cartílago es muy interesante, muy interesante, hay mucha evidencia científica de esto, la chondroitina y la glucosamina. Estos dos productos, muchas personas con artrosis tienen que tomar sulfato de glucosamina y sulfato de chondroitina y notan mejoría en los síntomas de la artrosis, porque ya os digo que existe evidencia científica de que funcionan para prevenir y para disminuir la artrosis. ¿Existen fuentes naturales de estos productos? Sí, pero son un poquito incómodos de tragar, porque sobre todo, sobre todo se encuentran en las cáscaras de mariscos y crustáceos. Otro producto interesante sería el colágeno. El colágeno se puede tomar en suplementos y también se puede tomar en fuentes alimentarias. Los suplementos de colágeno no tienen esa evidencia científica de primer grado como el sulfato de glucosamina y de chondroitina, pero bueno, tampoco nos van a hacer ningún daño y muchas personas con artrosis toman suplementos de colágeno. Las fuentes naturales serían sobre todo huesos de esos animales que nos comemos y cartílagos. Entonces, los famosos caldos de huesos y de patitas de pollo y manitas de cerdo y la oreja del cerdo, estas cosas así tan viscerales que nos comemos a veces serían buen aporte de colágeno. Me gustaría mencionaros las ciruelas pasas. Las ciruelas pasas son muy ricas en ciertos polifenoles que vienen fenomenal, hay evidencia científica, de que favorecen el buen estado de los huesos. Así que, si os gustan las ciruelas pasas como me gustan a mí, que sepáis que tomaros un yogurcito natural no desnatado con su calcio, con su vitamina D, en el cual vamos a trocear unas ciruelitas pasas con sus polifenoles que ayudan al hueso, es una buena merienda, un buen desayuno, un buen tentempié, un buen postre para tomar todos los días. El tercer punto de la alimentación para prevenir la artrosis es incluir sustancias antiinflamatorias porque van a contribuir a que haya menos inflamación articular. Aquí tiene un papel muy destacado el omega 3. Es esa grasita que tienen los pescados azules, la sardina, la caballa, la anchoa, el átum, el salmón y es esa grasita que tienen también semillas como la chía, el lino, el cáñamo y frutos secos como las nueces. Así que incluir este tipo de alimentos tan típicos de la dieta mediterránea nos va a venir muy bien para nuestras articulaciones. Otras sustancias con acción antiinflamatorio son ciertas vitaminas como la vitamina A y la vitamina E que tienen acción antioxidante, acción muy buena para el bienestar de nuestras articulaciones. La vitamina A la encontramos en frutas y vegetales naranjas como la zanahoria, la calabaza, el mango, el albaricoque, también en verduras de hoja verde como las espinacas, la acelga, el brócoli y la vitamina E la encontramos en el aceite de oliva y en el aguacate y también en los cacahuetes y en frutos secos. Como veis los vegetales que son parte importantísima de la dieta mediterránea son una parte antiinflamatoria muy positiva para nuestras articulaciones. Finalmente me gustaría decir que esta acción antiinflamatoria también se ve beneficiada por el aporte de potasio típico de verduras, frutas, legumbres que facilita que haya menos retención de líquidos. Aumentar el potasio, disminuir la sal favorece que no haya retención de líquidos que es típica en la inflamación. Un cuarto punto es disminuir sustancias que sean proinflamatorias. Entonces cuanto menos productos proinflamatorios mejor también no sólo para el cuerpo entero sino para nuestras articulaciones. Aquí el rey de los proinflamatorios los productos ultraprocesados. Cuanto menos ultraprocesados consumamos mejor. Merece la pena el esfuerzo de comprar y cocinar y saber que lo que comemos es más natural. El segundo punto que debemos tener en cuenta es las grasas saturadas que tienen acción proinflamatoria. No es que haya que eliminar de todo los embutidos y las carnes rojas, claro que no, pero en general se consume demasiada cantidad de embutidos y carnes rojas. En occidente deberíamos disminuirlo drásticamente la mayoría de las personas de occidente. ¿Qué más sustancias tienen acción proinflamatoria y deberíamos disminuir por el bien de nuestras rodillas? Pues los azúcares simples y los carbohidratos refinados. Mejor quitar dulces, repostería, galletas, mejor tomar pasta integral, arroz integral y pan integral. Todo lo que sea cereal de grano entero es positivo y cereal refinado no es positivo ni siquiera para nuestras rodillas. Hay que decir también que en lo posible el alcohol hay que quitarlo. Se puede dejar un vasito de vino tinto con la comida, pero cuanto menos alcohol mejor. Tiene una acción también proinflamatoria y cuidado con el exceso de cafeína. El café no es nada malo. Lo que es malo es tomarme 6-7 tazas al día. Finalmente el papel de la microbiota, microbioma, flora intestinal. Estos bichitos que tenemos en nuestro intestino y que parece que sólo eran importantes a la hora de metabolizar los alimentos, la comida, pero no son importantes en nuestras defensas, en nuestra inmunidad y su papel llega incluso a las articulaciones de todo nuestro cuerpo. Está confirmado hoy en día que las personas con artrosis son personas que tienen alteración en su microbiota intestinal, en su microbioma intestinal, en su flora intestinal. Bien, es lo mismo. Microbiota, microbioma, flora, estamos, estoy hablando de lo mismo, ¿vale? Pero existe relación entre el estado de esos bichitos de nuestro intestino y la artrosis en nuestras articulaciones. ¿Qué productos de la alimentación colaboran para que tengamos mejores bichitos? Los probióticos, que no sólo los compramos en la farmacia como tales, sino que los compramos en los supermercados y en las tiendas. Probióticos quiere decir alimentos ricos en bichitos que van a ser buenos para nuestra salud. Son, en general, todos los alimentos fermentados y para mí el rey es el yogur. El yogur y este otro producto tipo yogur, leche fermentada, kéfir, que muchas personas, muchas personas hoy en día consumimos a diario. Tomarnos un yogur natural normal, no desnatado, para que lleve vitamina D o un kéfir natural normal, no desnatado, para que lleve vitamina D. Es una manera muy facilita para la mayoría de las personas de tomar probióticos a pequeñas dosis todos los días. Y si un día me tomo un yogur y otro día un kéfir y otro día me tomo pues un poco de chucrut, que es esta col fermentada que hacen los alemanes y que también está bien y la venden en muchos supermercados cada vez más. O si tomamos kombucha, que viene de allá de países más de oriente, o si tomamos tempeh o todos estos productos de la soja fermentados, los que queráis, pero incluir alimentos fermentados es mejorar la microbiota, microbioma y es mejorar los bichitos que van a mejorar nuestra salud, también la de nuestras articulaciones. Además de ingerir probióticos, de ingerir bichitos con estos alimentos fermentados, también nos vamos a ver beneficiados, bueno, se van a ver beneficiados estos bichitos si incluimos prebióticos en nuestra alimentación diaria. ¿Qué son los prebióticos? Pues la fibra, el pienso que se comen nuestras bacterias, la alimentación que necesitan nuestras bacterias para estar contentas y fuertes. Tomar prebióticos, es decir, tomar fibras alimentarias, favorece que luego tengamos un microbioma, microbiota, fluorointestinal perfectos. ¿Y eso qué significa? Pues significa una vez más verduras, hortalizas, frutas, legumbres, frutos secos, semillas, dieta mediterránea, como una dieta que va a favorecer la alimentación general, la salud general y la salud en particular de nuestras articulaciones. Pues con esto acabo el tema de hoy, alimentación y artrosis. Espero que os haya gustado y sobre todo, sobre todo, espero que os ayude a las personas que, como yo, pues ya vais adquiriendo una cierta edad, ¿verdad? Y tenemos que cuidarnos un poquito más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao!